Hola a todos los seguidores de Digital Life, en esta ocasión vamos a ver con más detalle el teclado de HyperX, el Alloy FPS Pro. Lo primero que nos llamó la atención es que el teclado no cuenta con un pad numérico, eso lo vuelve a compacto y más fácil de transportar comparado con otros teclados. Y otra ventaja de no tener un pad numérico es que los jugadores van a tener mayor libertad a la hora de mover el mouse por el escritorio. Trae Switcherry MX Red y el teclado tiene anti-ghosting. Por debajo del teclado tenemos una estructura de plástico y vemos que tiene unas gomas antideslizantes por debajo y en los soportes para ajustar la altura también ahí trae unas gomitas. El cable es de muy buena calidad, viene reforzado, lo que quiere decir es que les va a durar muchísimo más. Vamos a conectar el teclado y vamos a hacer una rápida prueba de sonido. El teclado viene iluminado de color rojo y trae varias funciones, una de ellas es para bloquear el botón de Windows. También podemos modificar la intensidad de la iluminación y cambiar animaciones que ya trae incluido el teclado. Este teclado lo puedes encontrar a un muy buen precio en nuestra página de Digital Life y nos vemos en el próximo video.